Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, chicos. Vamos a ver hoy toda la información que se viene de cara a este próximo DLC. Eso sí, sin tener en cuenta los nuevos agentes ni el nuevo mapa. Quiere decir que os voy a hablar del nuevo rango que va a haber, de la nueva élite Mira. Voy a hablar también de los sets de Pro League, de todo lo que no tenga que ver con los personajes y también, por supuesto, con el mapa. Así que vamos a darle cañita al vídeo. Lo dicho, es una recopilación de información de todo lo que han enseñado. Y así, por eso os ahorráis tener que ver una cosita por una. Así que aquí tenéis todo compacto. Así que vamos al lío. Empezamos con este nuevo rango que nos mostraban el rango de Champion, el rango de Campeón. Que como veis, lo primero que impresiona es que, por supuesto, está por encima del Diamante 1. Así que no mucha gente podrá optar a esto. Y además, chicos, si conseguís llegar a este rango, en lugar de daros la típica chapita típica, ¿no? De que habéis llegado Platino, que habéis llegado Oro, que habéis llegado Plata. Lo que dan, si os fijáis, es un amuleto que tiene forma de flor, ¿vale? No sé si lo estaréis viendo con mi jepeito. Un segundo que me quito. Vale, ya me he quitado. No sé si se veía con el recuadro, vaya, el 2.0. Pero ahí lo estáis viendo, más o menos donde estaba mi imagen. También, bueno, la recompensa de esa flor de color rosa con ese fondo verde muy chulo, desde luego. Así que, mucha suerte a todos los que queráis optar a este rango porque promete ser de lo más difícil de toda la season. Más cositas nuevas, chicos, que tenemos. Cambio en el pool de mapas de Ranked. Como veis, van a mantenerse los mapas de siempre, añadiendo, por supuesto, el nuevo canal. Y van a quitar base de Hereford. Un dolor para mí, porque a mí base de Hereford personalmente me gusta mucho. Sé que hay mucha gente, ¿no? Así que, bueno, un poco por empatía global, que lo quiten. Pero por mí, ojalá se quedase. Femepark, gracias, gracias, de verdad, el mapa que me has odio de todo el pool de Ranked. Y fortaleza que, por mí, ni fu ni fa. La verdad es que es un mapa que me gustaba bastante defender. Pero bueno, ahí parece que lo van a quitar. Se queda también Rascacielos, que hay mucha gente que lo odia. Pero bueno, ahí está. Outback, ¿vale? Que se llama... Es que, ojo, como yo tengo el juego en inglés. Bueno, como se llame en español, ¿no? Línea, no sé, algo de frontera. Bueno, no sé cómo se llama Outback en español ahora mismo. Porque ya os digo que tengo el juego en inglés. Pero bueno, se va a quedar también el mapa australiano. Y Villa, que también se queda. Así que, estás al loro, porque lo bueno es que vamos a tener menos mapas. Más fácil aprender estrategias y aprender a jugar. Ahora eso sí, peor para mí. Porque me quitan un montón de spots que os quiero enseñar. Pasamos ahora, chicos, con el programa piloto. En este caso, la fase 2. En la cual nos van a incluir estos camuflajes que estáis viendo de los equipos competitivos. No de todos, pero sí de gran parte de ellos. Vemos ahí ese Rook de Navi. El Vigil de Ten Liquid, que la verdad es que es una auténtica pasada. Las David Genesis, que muchísima gente imagino que se la pillará. Esa caballera de Face, que la verdad es que está bastante chula. Me falla un poco la máscara, que no me gusta. Back Made in Brasil, bastante sencillo. Al igual que el Termite de Inth. Ojo, porque también vamos a tener esa Nomad de Fnatic. Fnatic, uno de los equipos también que más mola. Y Bandit de los rusos de Team Empire. Space Station con ese eco. También tendremos, por supuesto, un Sledge de G2. Que es una auténtica pasada. Armas, ahí las tenemos con sus amuletos respectivos. Podéis pausarlos si queréis chequearlos. También las cabezas de cada gente. Estaré tapando la de as y la de cadeira. Pero lo dicho, de hecho, como esto es un vídeo, vamos a volverlo a poner, ¿vale? Sin ningún problema. Porque aquí veis, con la cámara pausada, de todas formas, si queréis ver más, ir pausando. Todos los uniformes, la verdad es que todos guapísimos, súper chulos. Un programa muy interesante, sin duda alguna. Y que, bueno, yo creo que mucha gente va a rascarse el bolsillo para intentar pillarlo. Recordad que si pilláis este tipo de uniformes, gran parte del dinero, creo que el 50 o 30%, no me acuerdo ahora, va directamente a los equipos y a los jugadores. Así que si hay algún equipo que os mole y queréis apoyarles con algo de dinero, podéis comprar su camuflaje. O, bueno, su camuflaje, sí, su uniforme y demás. También recordad, chicos, que, bueno, que esto es un programa piloto. Con lo cual, si hay algún equipo que vosotros animéis y que no está, en un futuro seguramente sigan con este programa y sigan trayendo más equipos. Y nos movemos ahora con la élite. Mira, por cierto, de cara a los uniformes de Pro League, si alguien tiene la duda, serán de pago con dinero de, bueno, las monedas Dubi Club. Vaya, las azulitas, las que hay que pagar dinero real, no las amarillas, no las chapas. Así que tenedlo en cuenta. Y ahora vamos a reaccionar al élite mira y vamos a comentarlo un poquito. Y os voy a dar también una información interesante que se dio de antemano y que os molará. Vamos a reaccionar a ese élite mira. Élite skin. Bueno, de momento bastante chula. Parece un poco ambientada en la guerra civil española, puede ser. Ahí vemos que tiene unas coordenadas y unas letras. No sé qué significarán, habrá que investigar. Mira, que además se le ve, se le ve como más guapilla de lo habitual, diría yo. Y bueno, con ese cañón que parece que ha robado de fortaleza. Bastante bueno. Ahora, no nos enseñan ni animación ni tampoco cómo le quedan los espejos. Bueno, ahí vemos que va a venir con la weapon skin, que tampoco nos la enseñan. Con el charm y con un black mirror con skin. Es decir, con un espejo con skin. No la enseñan, es una lástima. Porque sí que es verdad que, bueno, en plan el uniforme está chulo. Yo imagino que la animación de victoria será esto. Que saldrá con el cañón y demás. No le pega, porque realmente no le pega. Pero bueno, si esto es la animación de victoria, que podría ser. Porque muchas veces lo que hacen al final de estos vídeos es la animación de victoria. Pues bueno, no está mal. Quiero ver la skin del espejo. Porque si pensáis en los últimos élites, Elite Lesion, que finalmente su gadget no se ve casi. Encima es invisible cuando lo tiras. Elite Smoke, que su gadget también es muy pequeñito, que apenas lo ves. Pues no tiene gracia. Pero una élite mira, donde su gadget es enorme, tiene que molar un montón cómo se ve. Pero bueno, no os preocupéis porque ya sabéis que dentro de nada, mañana pasado, de todas formas estaremos pendientes en el canal. Se va a filtrar la animación, la skin y absolutamente todo. Porque ya sabéis que siempre ocurre. Y también se filtrará la otra Elite Skin que tendremos a lo largo de esta temporada. Seguramente al final. Y lo más seguro es que sea de alguna gente Vanilla. Posiblemente Castle. Posiblemente puede que Tachanka, incluso. Podría ser también una Elite Skin para... Pues ahora mismo no sé quién queda de los Vanillas, ¿no? Van no, Vanity tiene. IQ tiene. Jagger tiene. Twitch tiene. Monty. Podría ser una Elite Skin para Monty también. No lo descartemos. Así que, ojo, porque también queda una Elite Skin por revelar. Vamos ahora, yo creo que con la noticia más interesante. De todo este paralel informativo. Hablamos del Battle Pass. Nos está aquí hablando este señor de cómo va a funcionar. Pero bueno, yo os lo explico. Battle Pass, igual que el del Fortnite. Es decir, que seguramente lo conozcáis todos. Parte gratuita. Parte de pago. Van a hacer primero un Battle Pass gratuito para todo el mundo. Para hacer la prueba. Cuando salga este nuevo DLC. Y de cara al año 4 tendremos un Battle Pass que será de pago. No sé cómo se pagará. Si con chapas amarillas. Con chapas de estas Dubi Club azules. Que yo intuyo que será con eso. O cuánto costará. No tengo ni idea. Esperemos que cueste poquito. Porque es algo que pueda animar mucho a la gente a jugar. Y bueno, lo he dicho. Pues como en el Fortnite. Se desbloqueará a base de jugar. No sé si pedirán misiones. No lo han especificado. Seguramente piden hacer algunas cositas. No juega con Capcom. Juega tal. Mata con dispositivos. Pedirán algo así. Y no han especificado mucho más. Que también traerá muchísimo lore. ¿Vale? Que es el lore. Si alguien nos ha visto mi vídeo del diccionario gamer. Donde explico un montón de tecnicismos. ¿Vale? El lore es un poco las historias de los personajes. Entonces traerá este Battle Pass. Muchísima historia de personajes. Para que nos entendemos. Pues de qué es de la vida de Ash. Qué es de la vida de Maverick. Si a Rook le gusta pescar. Un poquito todo. ¿Vale? A mí personalmente me da igual el lore en los juegos. No es una cosa que me apasione. Pero sé que hay mucha gente que le mola. Así que. Bienvenido sea. Es algo más. Que añade. Todo lo que sea añadir. Perfecto. Así que bueno. Vamos a ver un poquito el vídeo del Battle Pass. ¿Vale? Aquí nos explican que. En este año 4. La primera fase de Battle Pass. Que va a ser mini Battle Pass. Que se va a llamar. Llámame Harry. Y ahí vemos lo que nos van a dar. ¿Vale? Imagino que esto lo ampliarán un poco. Van a ser amuletos. Todo. Pues bueno. Pues shock. ¿No? Pero bueno. Es gratis. No nos vamos a quejar. ¿Vale? Lo he dicho. A medida que más juegas. Más fácil es desbloquear todo este tipo de cosas. Cuando llegas al final. Te darán. El chibi de Call Me Harry. Que es este señor que veíamos en aquel vídeo. Hace unos meses. Ahora. La fase 2. De este Battle Pass. Será más grande. Y lo he dicho. Como en el Fortnite. Gratis. Lo que os he explicado. Y abajo. Premium. A medida que vayamos avanzando. Podemos comprar si tenemos el Premium. Y sacarlo. Ahí podemos ver a la derecha. Aquí nos podemos ver que nos dan skins. Alpha Packs. No sé. Más amuletos. En ropa. Boosters. Interesante. ¿Vale? Así que. Ese es un poco el resumen. Ah bueno. Y esto es lo que mencionaba yo. De que te van a explicar más cositas del lore. Bueno. Aquí tenemos un francés. ¿Veis? Y aquí. Pues vendrá lore. En forma de cómic. Dibujado. Un arte interesante. Le dan también un poco de diseño al juego. Que eso siempre está guay. ¿Vale? Así que ahí tenemos. El Battle Pass. Bueno. Espero que os haya molado este vídeo. Ahora a continuación subiré otro. Hablando de los personajes y del mapa. Además un vídeo que yo ya. Ya vi con la anterioridad. Pero no me dejaban deciros nada. Qué rabia me da. Pues bueno. Que lo sepáis que de cara también a futuros DLCs. Acuid a este canal chicos. Porque yo voy a tener una información antes de tiempo. Y creo que eso os puede interesar. Así que lo dicho. Os espero hablar en otro vídeo. Y dadle caña. Compartid like. Y suscripción. Chao. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!